¿Ready? ¡Go! Round 1 Round 2 ¿Gusta como tú lo meneas? Muévete ese bambam y grita ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita Dame tu cosita Dame la gomita Aja, entendida Let's rockin' like this, rockin' like that Dame la gomita Si la figura es suyo aquí mami camina, camina Pa' que te conozca Apretate y te...